¡Buenos días por la mañana! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vlog más. Este ya es el tercero. Hoy es domingo, es día 5, pero mañana han pasado y al otro es puente, menos mal. Y voy a aprovechar la mañana... Bueno, la mañana es ya la 1, pero bueno, comeré tardecillo porque he desayunado tardecillo. Haciendo el trabajo este que os he hablado en otros vídeos de definir familia, sociedad y educación. Hoy sí o sí tiene que estar terminado y entregado, así que eso es lo que voy a estar haciendo hasta la hora de comer. Le estoy dando como muchas vueltas al trabajo y, o sea, es importante, pero tampoco os he hecho una tesis doctoral. Entonces hay que aligerar porque tengo muchos más trabajos que hacer. Así que ese es mi plan de por la mañana, después voy a hacer de comer, que aún no sé qué haré. Pero creo que voy a hacer algo con tofu porque tengo ahí un paquete que hay que gastar. Y después por la tarde-noche voy a quedar con la niña, que no pudimos quedar el viernes, pues vamos a quedar hoy. Que además está la Clau en Málaga, que no la vemos desde que fuimos de viaje a Madrid. Así que eso, caraquesos. Os invito a que me acompañéis este día y el de mañana y los que sean. Buah, por fin acabo de terminar el trabajo y ya lo he entregado. Estoy esperando a que me analice el plagio, espero que no haya ningún problema. Qué ganas tenía de hacer check a este trabajo. Porque como os dije en el otro vídeo, es tan abierto que es como que no sabes por dónde cogerlo. Pero bueno, hecho por fin. Después de comer creo que me voy a poner con otro para dejarlo también hecho, que es más sencillito, como más de ir rellenando y tal. Y así me lo quito también. Y voy a hacerme ya de comer, que son ya pasadas las 3 y media. A ver qué hago, no sé, no me quiero complicar mucho. Ya os lo enseñé en el anterior vlog que puse el árbol, pero ahora a la luz del día. O sea, mirad qué malo está mi árbol, por favor. Y nos enseñó otras cosas de decoración que puse. Tenemos estas piñas así grandes, brillantes. Y pues puse una aquí, todo un poco random. Otra la he puesto aquí, colgando de la puerta. Lo suyo sería ponerle un lacito o algo y cambiar esto, la verdad. La diadema esta se la he puesto a la tele. No creo que las dejemos aquí, pero bueno, oye, está gracioso. Si lo miras desde aquí, lo malo que de frente no tiene mucho sentido. Y después la tercera piña la he puesto aquí. Y estos dos papá noeles, este lo he puesto sobre este posavasos, que nos lo regaló la madre de Ale. Tenemos varios así parecidos, que son muy monos. Y después el peluche este de Papá Noel lo he puesto aquí apoyado en el reloj. Y ya está. La verdad que no tenemos como mil cosas de decoración. Tampoco es que seamos como las personas más navideñas y con espíritu navideño del mundo. Pero estoy enamorada de mi árbol. Ale dice que él lo hubiese puesto menos cargado. Pero es que yo, si tengo tantas bolas, pues se las quiero poner todas. La comida de hoy va a ser una ensalada. Y le voy a poner tofu, como si fuera pollo o así. Así que lo voy a picar y lo voy a saltear en la sartén. Y ya está. 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 que coraje la luz de la persiana pero bueno, hora de comer ya por fin, me muero de hambre la ensalada al final me ha venido arriba le he acabado echando de todo, le he echado granada, le he echado manzana le he echado el tofu este cherry, zanahoria y cebolla encurtida y la salsa también, le he echado un montón de cosas y al final esas son las mejores ensaladas las que llevan de todo, ah, también llevan mozzarella también llevan un poquito de queso feta no mucho porque como tiene mucho sabor voy a comer mientras veo youtube o alguna serie aún no sé sinceramente, ojalá seguir viendo la casa de papel, pero no voy a ser tan traidora y voy a seguir viéndola con Ale al final he quedado hoy a las 9 y media, un poco tarde la verdad pero bueno, así cenamos en casa y tal, porque a ninguno nos apetece cenar fuera, así que voy a aprovechar desde ahora que son las 6 hasta las 7 y media así, para trabajar un poquito y a ver si me da tiempo de editar y ya por las 7 y media me empiezo a arreglar a cenar y tal, y a eso de las 9 cogeré el bus, porque hemos quedado en el centro y no me voy a llevar el coche la verdad, el trabajo que tengo que hacer ahora es sobre las prácticas y es fácil, o sea, tengo que como que rellenar una plantilla son preguntas tipo si la profesora utiliza recursos, no hace tecnología si el desarrollo de la clase ha sido bueno si los alumnos tienen interés y tal lo que pasa es que tengo que hacer una tabla por cada clase en la que he estado que en total habrán sido, yo que sé más de 10 quizás entonces voy a estar haciendo eso me he duchado me he vestido ya no sabía que ponerme porque estaba entre esto mi body de cuello o sea, es la cosa que más me pongo del mundo en invierno una vez que lo saco ya no me lo paro de poner en todo el invierno entonces estaba yo reservándomelo un poquito más pero ya ha llegado el día lo voy a sacar porque es una cosa como que es abrigadita pero queda así como elegante arregladita y tal y como lo que voy a hacer es ir a tomar algo tal que no sé muy bien como acabará la noche y no sé a dónde iremos ni nada digo, bueno puede ser acertado abajo me he puesto los campanos como siempre y ya después de abrigo no sé si me pondré el borreguito marrón otra vez ¡qué pesada! o la puffer jacket como se dice el anorak negro este brillante ya veré y ahora el pelo no me lo veo como muy cute y estaba pensando en hacerme como un moño repeinado bajo que puede ser bueno porque así no se me enreda con el viento pero claro puede que me despeine también el viento por mucha gomina que me eche y otra opción era el gorrito este que no sé queda cute y tal ya después con el maquillaje hecho pues queda mejor pero no sé si me apetece mucho así que creo que voy a optar por el moño me voy a llenar el pelo de gomina y ya pues mañana me lo hago os voy a enseñar como me hago yo el moño apretado tampoco es que me lo haga increíble pero bueno es un peinado que me sirve cuando tengo el pelo que me lo veo un poco feo o ya que está sucio y tal la gomina que yo utilizo es esta que es la de Giorgi el número 3 extra fuerte y la verdad que es extra fuerte no sé cómo serán el 4 y el 5 me desenredo bien el pelo pero bien que no quede ni un nudo me hago la raya perfecta y donde quiero que esté y para esto ya nos tenemos que coger un peine que a mí no es que me encanten los peines pero para este tipo de peinado es un poco necesario ahora con ayuda del peine y repasando así todo el rato yo que tengo el pelo tan fino que es que se me enreda con mirarlo vamos haciendo una cola yo me la hago a esta altura que no quede muy bajo ni tan poco alto porque no es la idea de peinar y también vamos peinando esto de aquí cuando ya esté todo como nos gusta nos cogemos con una gomilla de cola apretamos bien veamos si está como nos gusta tal a lo mejor se os sueltan algunos pelillos pues quizá hay que poner horquillas yo de momento creo que no voy a poner y ahora llega el momento del pringue el momento en el que ya no hay vuelta atrás y es el de ponerse la gomina me echo un buen pegote pongo las dos manos y ahora empiezo a esparcirlo siempre hacia atrás coge mano yo me voy a poner bien de cantidad porque hace mucho viento y no quiero que se me acaben saliendo pelillos por aquí aquí sobre todo que ahí es donde se escapan muchos pelos y ahora antes de que se seque mucho yo con el peine voy marcando como para que se vea más pulidito ya estaría así pulidito tal si veo que hace falta más os retocará algo me lo echo ahora me lavo las manos porque esto da potera y ahora lo que hago es o hacerme un moño así y pongo una bonilla o como en mi caso de hoy que voy a poner una pinzita voy a retorcer el pelo y ahora le voy a dar una vueltecita o sea no sé si me convence quería hacerme lo típico de llevar esto así pero es que me veo es que es ridícula ¿no? quizá me hago otro tipo de moño bueno lo mismo después me lo cambio pero de momento voy a ir con este y ya está voy a hacer algo de cenar que ya tengo nombre os voy a enseñar una receta que probé el otro día para cenar y la verdad que queda súper buena y me ha gustado un montón y necesitamos una tortilla de estas de trigo queso en lonchas un huevo o bueno más si queréis y de especias ya le pongo ajo en polvo pimentón picante y orégano ponemos un poco de aceite en la sartén y cuando esté caliente ponemos el huevo batido y lo extendemos por toda la sartén el quesito y especias comprobamos que se despega bien y ponemos la tortita encima lo suyo es que sea del mismo tamaño que la sartén pero bueno la mía es un poco más grande no pasa nada comprobamos que la tortilla se ha pegado y damos la vuelta le he dado la vuelta en un plato la vuelvo a poner y la enrollo ahora la tuesto un poquito por los dos lados y ya estaría listo y esta sería la cena por un lado me he puesto la sopa crema de calabaza que hice en el vlog de otoño y después esta sería la fajita así queda por dentro está súper buena y me he puesto unos poquillos de nacho y ya está a comer y este es como mi tipo de cena favorita cuando hace frío en plan una crema de verdura y alguna cosilla calentita al lado pues este va a ser el outfit al final el body negro los vaqueros este abrigo otra vez bolsito y las búfalos y me voy ya que llego tarde me he pasado de colorete no porque nunca es suficiente ¿quién está aquí? la clavo mira, mira, mira mira, mira mira, mira mira mira, mira amor Málaga yo ha venido desde Madrid hey estamos de vuelta hemos estado tomando algo en dos sitios distintos y ya está ya no hemos vuelto para casa me he sentido una persona muy mayor me da coraje que esto esté aquí porque me he entrado en un sitio que estaban poniendo tecno y no solo a mí a las tres que íbamos nos estaba pareciendo muy fuerte la música era como por favor baja el volumen somos unas viejas ya mi colorete intacto mi niño del YesStyle aguanta como un campeón y nada me voy a quitar la ropa me voy a poner el pijama me voy a desmaquillar y a dormir me voy a desmaquillar me voy a desmaquillar me voy a desmaquillar me voy a desmaquillar ¡Gracias!